Me dicen que estoy muy emocionado, que me han visto muy emocionado últimamente, sí lo estoy. Santiago, quiero que la gente te conozca como yo te conozco, o sea, como el ser humano cándido, buena onda, lo que eres, lo que eres. Tengo una necesidad imperiosa de quitar a este gobierno y poner otro, y siento que es un deber que lo haga con todo lo que tengo. Tenemos unas relaciones exteriores desastrosas, y una política interna desastrosa, entonces, por eso, por eso quiero, por eso puedo y por eso debo. Quiero que tu familia sea mi familia en esta defensa de la patria. Como protejo a mi familia, quiero proteger a tu familia. Dame la oportunidad. Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de los precandidatos. Atípical se viste de lujo porque tiene uno de sus amigos, además de sus consentidos, además parte de Atípical. Santiago Crill, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Mira, como no podemos hablar de política, porque no te dejan de que vas a decir cosas y cosas que no puedes decir, yo me estoy concentrando en que la gente te conoce muy poco. Sí. Quiero que la gente te conozca como yo te conozco. O sea, como el ser humano cándido, buena onda, lo que eres, lo que eres. Muy poca gente sabe, a nivel masivo, que vienes de una familia de abogados importantísimos, famosísimos, extraordinarios abogados. ¿Por qué te metes a la política teniendo o pudiendo tener un despacho con el apellido que tienes en el sector privado? Porque, mira, pues quise ser parte de una generación para cambiar el país. ¿Pero en qué sentido? Porque, digo, soy un poquitito más grande que tú, pero cambiar el país, yo la verdad siempre fui a donde quise, estudié en la escuela que quise, no me prohibieron nada, los hijos de mi cocinera terminaron carrera, y ya me entiendes, o sea, ¿qué veías que yo no veía? Bueno, lo que tú ni yo podíamos hacer, votar libremente. Ah, correcto. Sí, correcto. Y ya no digas más. Oye, como decía Krause, democracia sin adjetivos, votar, punto. Sí, sí. Ok. ¿Y si te gusta mucho la política? Mucho. Estuve trabajando, pues casi 17 años en un despacho de abogados, no de familia, porque hasta en eso he sido rebelde, este, pero renuncié a ello porque la verdad es que la vocación fue mucho más fuerte de la vida pública que de ser abogado. ¿Y cómo tomas la decisión? Decírmeme toda la política. Mira, fue una decisión gradual. Lo primero fue, la parte más visible eran los fraudes electorales. Entonces, fui parte de grupos de observación, ciudadanos, de activista ciudadano, de ir y observar elecciones, dar un reporte, convocar los medios. Nadie nos hacía caso en aquel entonces, estamos hablando de los años, últimos de los años 80, principios de los 90, y poco a poco fui metiendo hasta el punto que por eso me piden los partidos políticos de oposición que sea parte del Consejo General del INE cuando vino la crisis de la muerte del homicidio de Colosio, la revuelta en Chiapas, el homicidio del cardenal, magnicidio le llaman, y en esa situación, pues, Carlos Salinas pierde las riendas y le entrega el IFE a seis ciudadanos. Pepe Goldenberg, Ortiz Pinquetti, Granados Chiapa, Ricardo Pozas Orcasitas, Fernando Certuche, en fin, fuimos seis. Y, bueno, ahí empezó mi carrera en el servicio público. Ahora, un favor, no me contestes porque quiero servir al país. ¿Por qué quieres ser presidente de la República? ¿Qué necesidad tienes de ser presidente de la República? Primero, porque quiero. Ok. Es lo primero. Bravo. Segundo, porque puedo. Tengo la experiencia para hacerlo. Bueno, y tercero, porque debo. Tengo una necesidad imperiosa de quitar a este gobierno y poner otro, y siento que es un deber que lo haga con todo lo que tengo. Inteligencia, capacidad, experiencia, deseos, voluntad, carácter, todo esto. Ponerlo a disposición de mi país porque, además, pues, por la edad que tengo, es el momento de hacerlo. Dime una cosa. Tú eres de los que piensan que esta elección, que todo el mundo presumimos que va a ser de dos candidatos, tú y el otro o la otra, nada más dos candidatos. Bueno, ¿eres de la idea que estamos votando democracia, autoritarismo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí crees? Democracia, autoritarismo. Contra autoritarismo. Sí, división contra una unión en un país diverso y plural, un país cuyas instituciones se están destruyendo, destrucción contra construcción, violencia contra seguridad, México en el mundo y México viéndose al ombligo y a las dictaduras caribeñas y centro y sudamericanas. Entonces, son dos visiones tan distintas. Un México gobernado por civiles, particularmente sus temas de seguridad y no por militares. Un México de emprendedores, de gente que quiera vivir mejor y no un México que el gobierno quiera y además sea una política que permanezcan pobres porque les responde en elecciones. Entonces, todo esto, pues, son dos visiones, Carlos, tan diametralmente opuestas. Yo pienso que la visión de López Obrador es una visión que nos lleva al abismo, punto. Y yo creo que la otra visión, con el tiempo, con la perseverancia, con la mejor gente, la más capaz, nos puede llevar a aprovechar el mundo del siglo XXI, el mundo global y dar lo mejor que tiene México y lo mejor que tiene el mundo para México. Cuando hablas de la globalización y te das cuenta que Andrés, a dos días ha salido a Cuba y porque Trump lo ha llamado una vez y Biden lo mandó a llamar otra vez, presidente que por complejo de inferioridad no viaja, por miedo, porque no habla idioma, porque por chiquito, ¿no? Más que otra cosa, por enanito, que no confía en la globalización y como dice Ángel Burría y el de Fonso hoy en la mañana decían, no hay nada que más haga enojar a un primer mandatario que invites a presidentes a tu país y que no venga. ¿Qué pasa? Tampoco van. Y nos están aislando poco a poco. Nos hemos quedado aislados. Mira, romper una cumbre que convoca el presidente Biden es una pontería del tamaño continental, por no decir global. Es una pontería, pero hacerlo por defender a tres dictadores. Ese ya es el mundo al revés. Como lo es el mundo al revés, el querer llevar a cabo nuestras relaciones con embajadores, que su, digamos, su máximo logro es haber traicionado a los suyos. O sea, que es no solamente el mundo al revés, pero es el mundo al revés en valores, porque la traición no se premia, nunca. O sea, es Judas. Judas, el papel que juega Judas es el papel de muchos de nuestros embajadores que están hoy representándonos. Ahí están, sí, sí. Ahí están. Entonces, todo esto... Hasta cónsul en Barcelona. Hasta cónsul en Barcelona. Pero luego, entonces, ves nuestros tratados internacionales, los grandes tratados, lo que le da a México empleo, lo que sostiene su economía. El gobierno los incumple. Sí. Los tratados comerciales y de inversión. Sí. Ah, pero no acaba ahí. Los tratados del medio ambiente, el Acuerdo de París y todo lo demás. Ah, pero no acaba ahí. Los tratados de derechos humanos. Cuando el Parlamento Europeo le dice, oye, en tu país se están matando a periodistas. Llevamos, por cierto, 41 en esta administración. Y la respuesta que da López Obrador, ¿sabes qué tiene que decir? Pues hay un acuerdo y en ese acuerdo hay una cláusula democrática que permite al Parlamento Europeo opinar, porque esa cláusula nos habilita para tener un acuerdo comercial con la Unión Europea. Que la tenemos, ¿no? Sí, sí, claro, tenemos todo eso y por eso el Parlamento Europeo hace lo que hace. Entonces tenemos unas relaciones exteriores desastrosas. Este... Y una política interna desastrosa. Entonces, este... Por eso, por eso quiero, por eso puedo y por eso debo. Ok. Tengo dos preguntas, no sé por cuál empezar. Sí, voy a empezar porque ya sé por dónde. A ver. Yo en la típica le he dicho que esta elección es muy fácil. David contra Goliat. ¿Quién es Goliat? Andrés. Ok. ¿Por qué es Goliat? Porque tiene todo el oro del mundo. Porque su enfermedad de delirio no le permite perder. Porque tiene a 23 gobernadores de 32 en su bolsa, con todo el dinero del mundo. Porque tiene al ejército y porque tiene a los narcos. Y lo único que los Davids tenemos como onda es una credencial de elector. ¿Cómo visualizas la elección? Que yo creo que van a ser dos candidatos nada más. Mira, es una elección polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber dos polos. Todo se va a agrupar en dos polos. Sí. Y esos dos polos van a definir al próximo presidente o presidenta de la república. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está muy fácil. Que este polo sea más grande que el otro polo. Es tan sencillo como eso, Carlos. Sí, mayoría de votos. Pero sí, pero tan complejo como que, primero, decirles a los apáticos, a los que no van a votar, a los abstencionistas, que ahora sí es la obra de la verdad. Ahora sí se abre el telón y si esa obra acaba mal, va a ser un desastre para muchas generaciones. Entonces, es la habilidad de los que estamos conscientes, de los que tenemos la información y la conciencia de que esto tiene que cambiar, de convencerlos, de persuadirlos. Primer punto. Luego, tenemos que decirles a los que se han arrepentido de votar con López Obrador, que vamos a plantear algo muy distinto a los gobiernos anteriores. Entonces, tenemos que hacer una autocrítica del gobierno de Fox, del gobierno de Calderón y del gobierno de Peña. Para convencerlos de que esto va a ser distinto a los gobiernos que produjeron, en parte, al fenómeno de López Obrador. De hecho, ya es distinto. Ahorita, como están haciendo elecciones primarias, ya es primera vez. Un gobierno de coalición, una alianza de coalición. Sí. Ya es, de hecho, es una realidad. Es distinto, pero no lo suficientemente distinto y lo tenemos que explicar muy bien. No es el momento, pero la política social nuestra es un fracaso. Es todavía mayor fracaso el López Obrador porque ha producido más pobres, pero la nuestra también, porque habíamos condenado con esa política, por ejemplo, a que pasaran ocho o diez generaciones todavía en pobreza. Sí. Entonces, no estaba funcionando esa política social por los programas más bien diseñados, en fin, no estaba funcionando. No está funcionando una economía que la mitad vive en la informalidad. A ver, podemos hablar de muchas cosas, pero cuando... Y me dicen, oye, ¿y se puede combatir al crimen organizado? Bueno, una de las cosas es cerrar la economía, es decir, formalizarla. Si no, ellos viven en un océano de plena libertad, donde pueden hacer lo que quieran, independientemente del sistema financiero, que es otro tema. ¿Cómo se va a mover una economía sin inversiones? Que me lo explique alguien. ¿Cuánto se requiere de inversiones? Mucho. ¿Y cuánto es mucho? Pues mucho son cuatro, cinco, seis puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, de todo lo que produce el país en bienes, en servicios, hoy es 100. Bueno, se van a requerir cinco, seis unidades más para poder darle empleo a quienes hoy no tienen. ¿Y quienes hoy no tienen empleo cada año? 800 mil personas ingresan a poder vender. Entonces, son cosas... Mira, a ver, ¿qué pasó durante la pandemia? Fueron dos años. A ver, yo soy maestro universitario de la Facultad de Derecho. Tuve que cambiar totalmente la pedagogía, o sea, la manera como daba clases. ¿Por qué? Porque yo no podía ponerme enfrente de una cámara durante dos horas, hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo contra el celular, estoy compitiendo contra el TikTok, contra el Facebook. Entonces, tuve que cambiar mi modelo. Hice una especie de TikToks con conceptos muy cortitos y atrás de mí, estaba yo hablando de la Constitución, estaba Venustiano Carranza, el ejemplar de la Constitución, un discurso de Carranza. Se hablaba de los Flores Magón, pues cuando ven su fotografía o cuando aparecen muertos ahí en los archivos de Casasola, que saqué muchas cosas, en fin, bueno, eso fue lo que yo hice. Y yo creo que bajé, digamos, mi calidad en un 30 o 40% de lo que eran mis clases presenciales. Entonces, todos mis alumnos tenían una computadora o una tableta o su celular, todos. Muchos problemas en las casas de habitación que vivían, porque son casas de 100 metros, 120, donde vivía una familia. Entonces, el ruido, el este, porque está la cocina y es el mismo ruido, no era fácil. Ahora, tú imagínate, en una escuela primaria de un municipio alejado que no tenga internet, ¿cómo lo hicieron? A ver, ¿cómo lo hicieron? Una secundaria. Le sacaron los ojos. Entonces, un plan emergente educativo para suplir todo eso. Este, ¿por qué? Porque además produjo otra cosa que todavía es más grave. No solamente el rezago, la deserción escolar. Es una cifra verdaderamente que te vas para atrás. Y entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo esos jóvenes? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es su futuro? O sea, ¿qué van a esperar esa generación que se tropezó con la pandemia, que el gobierno no pudo abordar y que ahora que tiene ya el problema tampoco lo está abordando? Porque este sistema de becas, pues sí, es una transferencia que es necesaria, emergente y puede ser temporal y es bueno. Muy bien. No más que ese dinero que entra por una bolsa, sí te enfermas. No solamente sale por la otra bolsa, te endeudas. A ver, el 40% de lo que gasta una familia de ingresos bajos es el 40% de lo que gasta en salud, Carlos. Entonces, todo esto es lo que a mí me induce a buscar, zarandear las mentes de la gente, sus conciencias. A ver, ya no eres político, eres guionista de cine. Sí. Platícame la sensación que nosotros los mexicanos vamos a tener cuando termines tu periodo. ¿Qué México nos vas a dejar? Mira, yo veo una familia que tiene un hijo enfermo y que tenga un centro de salud relativamente cerca, que llegue, que tenga un médico, que le dé una receta y que esa receta se pueda surtir de medicamentos. Veo a alumnos en la escuela estudiando cosas que les sirvan para la vida. Veo que esos estudiantes puedan hacer deporte. Claro. Los alejas de las drogas. Que puedan además divertirse. La vida es diversión, la vida es para estar feliz, la vida es para estar alegre. Y veo, veo un pueblo que no esté dividido, Carlos. Un pueblo que esté reconciliado con las diferencias que tenemos todos, absolutamente todos, pero que no haya odio entre mexicanos. Bravo. Eso es una tarea titánica. Titánica. ¿Nos vas a ver seguros? O sea, ¿vamos a poder llevar a nuestros hijos y nietos al parque o podemos salir en cuatro matrimonios a cenar un sábado a un restaurante que no haya pedos o no? Sí, sí. Seis años, sí. Este, pero sobre todo veo en seguridad algo mucho más interior. Una seguridad en uno mismo. Porque me pueden decir muchas cosas, pero la selección nuestra de fútbol no gana por esto. Porque hay una inseguridad. O sea, la gente, claro que se siente insegura al ir a la calle, claro que se siente insegura una madre o un padre cuando está esperando y son las 11 de la noche o 12 de la noche y no llegan los hijos, claro. Pero hay otra inseguridad que es terrible. Esa inseguridad que te da el no tener esperanza y por lo tanto el apachorrarte. Sí. ¿Y qué quiere decir no tener esperanza? Pues no tener oportunidad. Bien. O sea, si no hay chambas, si tus hijos ya no van al colegio y si tú estás en tu casa, pues ¿qué puede pasar? Pues te vas a deprimir un sistema de salud que se aboque a eso. Es un problema real. No es tristeza. Es depresión que es otra cosa. Es enfermedad. Y yo no quiero pensar en una familia que tenga un hijo adicto o un padre alcohólico porque todo eso son problemas interiores de la mente. Y eso se esparce a una familia. Y son problemas que si no los abordas con una política del gobierno bien hecha, bien explicada, porque todavía tenemos muchos rezagos de una cultura que no nos ayuda, una cultura machista. Oye, tu hijo necesita una ayuda, una terapia. No, esto no. ¿Por qué? Porque significa debilidad cuando esto lo fortalece. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno tiene que tomar un liderazgo porque todas estas cosas se cambian. no se cambian de un día para otro, pero se cambian con un gobierno diferente, distinto, sensible, cercano. Si los padres de familia no están teniendo medicamentos para los hijos de cáncer, aunque no estén en el catálogo de medicinas, las quimios, si eres un gobierno sensible, las consigues. A toda costa, donde se encuentran, por supuesto. Y si un muchacho es inteligente o una alumna va adelante, va adelante, pues le das una beca para que pueda estudiar en la mejor universidad del mundo. Oye, no somos dos malichistes aquí en México. No, no. Donde quiera ir a estudiar, donde se puede especializar y además genera las condiciones para que cuando regrese, primero que regrese y que tenga el motivo de regresar. Entonces, se requiere, digamos, una dimensión de cercanía y de humanidad que yo no veo todavía en los gobiernos. Ahora, dime una cosa, este, te vas a encontrar el país con cero crecimiento. O sea, Andrés rompió el récord mundial en que es el primer presidente que deja el país en cero. En seis años, crecimiento cero. Deuda más que la de Enrique. O sea, para decir buenos días. Deuda, va a haber deuda. Por ejemplo, si hay que hacer un aeropuerto, ¿cómo se haría un aeropuerto? O sea, recuperar Texcoco. ¿Eres de la idea de recuperar Texcoco? Sí, sí. Recuperar Texcoco, recuperar la Constitución, las leyes, recuperar el árbitro electoral, recuperarnos a nosotros mismos. Este, todo, todo, todo tiene que pasar en un proceso de recuperación. Hay una llave, nada más una llave. De la puerta de la economía, para abrir la economía, hay una sola llave. ¿Cuál? Inversión. Claro. Inversión y más inversión. Claro. Si una empresa quiere hacer un nuevo producto y ganar un mercado, pues necesita invertir en una nueva línea de producción. ¿Y cómo inviertes? Y renovar la línea de producción. Pues, una de dos, que el dueño saque el dinero o que vaya y le pida prestado a sus cuates y los haga socios o a un manco. Bueno, pues en un país es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo haría varias cosas en los primeros 100 días, porque los 100 días son claves. Los primeros 100 días del presidente Roosevelt fueron determinantes. Lo primero es un gobierno promotor de la inversión. Pero haz de cuenta que sea la bandera de banderas. Es decir, ir por el mundo, cambiar lo que hoy sucede, digamos, de negro a blanco. O de cualquier color que tú quieras, que sea un color atractivo, para que la inversión llegue a México. Ah, pero esto no es tan sencillo. Porque si alguien quiere venir y no hay electricidad, pues es un tema. Si alguien quiere venir y no hay agua, es otro tema. Si alguien quiere venir y no puede sacar sus camiones porque no hay una carretera, no hay un tren, es un tema. Oye, pero si queremos exportar más a Estados Unidos, pues tenemos un número de garitas. Pues hay que aumentar las garitas y esto platicarlo con nuestros vecinos. Oye, y si cambian las reglas de un día para otro, pues tampoco va a venir la inversión. Oye, pero los impuestos están muy altos y están más bajos en otras partes del mundo. Ah, arreglarlo de los impuestos. Oye, que los tribunales aquí no funcionan porque un contrato te dura 10 años y chicanada tras chicanada. Ah, no, 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 pues tienes que arreglar los tribunales para que los contratos valgan. Es decir, para que la palabra valga. Punto. Entonces, decir inversión es decir todo esto y un ambiente. Ah, pero necesitas personal capacitado. ¿Por qué las grandes industrias están en Nuevo León? Porque Nuevo León tiene el mayor número de universidades y de centros tecnológicos que hay en México. Bueno, entonces haces eso. Bueno, ¿qué más harías? Bueno, oye, ¿y México para qué? ¿Para qué es bueno? O sea, ¿cómo le podemos sacar más provecho al país? Oye, pues tiene playas, sí. Oye, ¿cuántos días de buen sol tendrán las playas mexicanas? Como 300 y tantos días al año. Oye, ¿en serio? No, no, no están como si te fueras a Brighton en Inglaterra. No, 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 aquí sí hay sol y sol asegurado. Prácticamente si compras tu boleto vas a tener sol. Llegaste. Y todas las costas. Ah, pues el turismo. Oye, ¿y el turismo requiere de muchas personas? Sí, ¿por qué? Pues porque son restaurantes, son hoteles, son tours, pues todo eso requiere de mucha gente. Exacto, requiere de empleo. Ah, requiere de empleo. Bienvenido. Oye, pero a ver, en esas inversiones, vamos viendo. Una sí requiere mucho empleo, pero ¿y el país cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a tener más tecnología? ¿Cómo va a poder salir adelante? Ah, pues aparte de esa inversión, tienen que ir a nuestros centros de investigación y de tecnología. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace grande a las naciones, el saber. Hoy, en el siglo XX, es el saber. ¿Por qué Israel tiene el mayor número de premios Nobel? Y por qué se generan el mayor número de invenciones, innovaciones. Y si quieres conocer los métodos más avanzados de la agricultura, que prácticamente lo hacen en un desierto, pues te vas a un kibbutz. Sí, claro. Es leco. Claro. Pero eso son años y años de inversiones, inversiones, inversiones. Entonces, hay que invertir en ciencia, en tecnología e innovación. Hay que invertir en educación. Eso es importante. En educación. Ah, oye, pero todo mundo piensa en primarias, en secundarias, en preparatorias, en universidades. No, no, no. Y aquí es fundamental. Los primeros meses de un infante son determinantes. Infancia es destino. Sí. Mira, desde la coordinación motriz, es fundamental en un niño, en sus primeros meses. Sus primeros reflejos cognitivos, o sea, de conocimiento, desde los colores, las texturas. Entonces, tiene que tener un desarrollo, pero entonces, ¿qué se necesita? Bueno, una nutrición o alimentación balanceada. Si no hay proteínas en los primeros meses, eso te puede predeterminar para el resto. Pero también, entonces, tienes que atender a tu población desde los primeros meses. Atenderlos es atenderlos. ¿Y dónde tienes que enfocarte? Pues, donde tienen más problemas para que se atiendan esos infantes. Es educación. Porque entonces, sí tienes que tener una dimensión social muy profunda, pero muy operable, muy realista, que no la hemos tenido. ¿Por qué? Porque lo que abre finalmente las oportunidades a una persona, el mejor instrumento que iguala a los desiguales, es la educación, hombre. O sea, tú vas educándote en tu primaria, en tu secundaria. Y sabes que hoy, un universitario que termina con una buena licenciatura, se puede ir a Hong Kong, se puede ir a Francia, se puede ir a Escocia, se puede ir a Argentina o quedarse en México. Entonces, el mundo global y todo esto que no teníamos tú y yo de jóvenes, pues ahora es un mundo abierto. Te hablaba yo del deporte. Ni tú ni yo de jóvenes podríamos haber pensado en una carrera deportiva. A lo mejor no tuviéramos las aptitudes, pero ese es otro. Ah, pero ahora puede ser una carrera deportiva. Puedes, bueno, lo que hacen tus hijos, que es maravilloso, pues es el cine. En nuestra época, al menos en mi época, no teníamos esas posibilidades. Y ahora ya no digamos el cine, los camarógrafos. Para los guionistas hay Óscares, porque es fundamental el guión le dice. Bueno, a ver, pero podemos hablar de muchas actividades que hoy son una realidad. Bueno, ser influencer es una gran actividad, muy bien pagada. O sea, si alguien le sabe hacer, y a lo mejor aquí, fíjense lo que les voy a decir. Pues no necesitas haber terminado una carrera para ser un gran influencer. Yo he visto muchos, son magníficos, que me gustaría tener la creatividad, la imaginación, en fin, cada quien tiene sus talentos. Entonces, un Estado, un gobierno, tiene que entender todo esto que está pasando en el mundo y aprovecharlo. A ver, nos quedan cinco minutos. Ya me dijiste lo que ves de México, ya me dijiste que votando es la única forma que vamos a ganar la presidencia. Mucha gente, mucha gente tiene pavor a que le quiten el dinero que Andrés les da. Mucha gente gana una fortuna porque es el viejito, la viejita, de 60 años más, el neni que ni trabaja ni estudia, son otros cuatro mil pesos, y te volteas y sin trabajar, sin trabajar, ya es un seguro de 12 mil pesos al mes, familiar. Tienen pavor que se los quiten. Entonces, yo quisiera que termine este programa con un mensaje tuyo, porque muchos de estas personas creen que darles dinero es como un chantaje, un soborno para que voten por Morena. No entienden que esté en la Constitución. Que te entiendan que, ¿qué vas a hacer con todos ellos? Pero que no estén de huevones recibiendo dinero, excepto los viejitos que tienen razón de retirarse. Pero, ¿qué vas a hacer con ese segmento tan grande, que es gigantesco, para que no crean que es nada más una dádiva de Andrés? Mira, varias cosas. Primero, estamos viviendo en una situación de emergencia. Entonces, son transferencias que se hacen necesarias, son fundamentales. Entonces, sí hay que mantenerlas, pero hay que mejorarlas. Y se mejoran de dos maneras. Una es con buenos servicios públicos. ¿De qué te sirve una transferencia económica si se enferman uno o varios de tu familia? Porque toda esa transferencia... No hay medicina si compras medicina en la farmacia. No hay manera que te alcance. Ni con esas transferencias, ni con más. Y puedes tener que vender tus pequeñas cosas, o ni eso porque no tienes. Es cierto. Y las deudas, y fin, acaba. Entonces, tienes que mejorar enormemente la calidad de los servicios públicos. Y eso es fundamental porque parte de la política social solamente se piensa en esto, en las transferencias. Y segundo, ¿qué es lo que yo haría? Mira, yo creo que tienes que dar opciones a quienes reciben las transferencias. Y decir, a ver, tú tienes una beca. Muy bien. Si vas a la escuela y sacas ocho, tienes una beca plus. Si sacas nueve, una beca plus, plus. Oye, hay circunstancias y grados donde ya puedes trabajar algo. ¿Quieres trabajar? Muy bien. El empleador que le dé trabajo tiene un aliciente. El gobierno, un incentivo. Ah, mira. Un incentivo fiscal. Lo había pensado. Entonces, tú le dices, bueno, porque mira, oye, tú ya eres un adulto mayor. Muy bien. Tienes 68 años. Estás muy bien, sano. Puedes trabajar. No hay nada más triste que ver a un adulto mayor que puede hacer cosas. Y no pueda. Y no pueda. ¿Y qué le va a pasar? Se va a poner triste y se va a deprimir. Entonces, tienes que darle la opción. Oye, pues igualmente yo le doy. Y lo que te dicen, a partir de los 50 años no hay trabajo. Entonces, hay que incentivar para que la planta industrial y de emprendedores dar trabajo. Y el trabajo que sea premiado. Premiado. Entonces, si recibes una beca la sigues recibiendo pero puede haber pluses y pluses. Y ahora también puede ser un programa que resuma todo eso en un ingreso universal. Se quedan los programas. Pero los englobas. Y luego hay cosas que yo sí haría y en seis años pondría como esas jornadas de alfabetización de Vasconcelos. Sería una jornada para acabar con la pobreza extrema. Y sí se puede, Carlos. Te creo. Sí se puede acabar con la pobreza extrema en un sexenio. Se puede. ¿En un sexenio? En un sexenio. Porque simplemente esos programas que ya están los incrementas y generan esos servicios públicos focalizadamente en esos municipios y en esas regiones. Ahí es donde pones tu atención. Mira, yo creo que hay algo bueno de López Obrador. Y sé que lo estoy diciendo en la típica y sé quién no está viendo y sé quién eres tú. Pero hay cosas que a mí sí me han llamado la atención, que es su mirada al sur. Esto del tren interoceánico puede ser, Carlos. Que está mal diseñado, que está mal planeado, que los militares y los marinos, muy bien. Es una idea. Es una gran idea. y el sur sí está en una situación que el gobierno tiene que poner una atención muy, muy especial. ¿Cómo lo vamos a hacer para que lleguen universidades tecnológicos, industrias y que todo esto salga adelante? Entonces, pues hay muchas tareas, hay muchas tareas que hacer. Que te vayas super bien. Y yo estoy encantado, esa es mi vocación, apasionado. Me dicen que estoy muy emocionado, que me han visto muy emocionado últimamente. Sí lo estoy. Lo estoy por mi familia, por México y porque quiero que tu familia sea mi familia en esta defensa de la patria. Como protejo a mi familia, quiero proteger a tu familia. Dame la oportunidad. Santi, gracias. Vamos a estar cubriendo los cinco debates y el primero también entre los los cientos. Vamos a ir en vivo. Magnífico. Y este, ¿sabes qué es tu casa? Lo sabes perfectamente bien. Mucho éxito, mucho, mucho éxito. Gracias. Y lo que necesites, ¿sabes qué cuentas con toda la familia Atipical? Lo sé, lo siento, los veo, me informo, me formo con Atipical. Vean Atipical. Ya somos cientos y cientos de miles. Que se vuelvan millones y millones. ¿Sabes qué? Para fin de julio llegamos a mil millones de views en dos años y medio en YouTube y en Facebook. Me quede corto, pero no me vayan a tomar más. De esto no sé. Por unos millones nada más. Santiago, muchas gracias. Gracias. Querido público, tengan un lindo domingo. Nos vemos mañana lunes y un aplauso. Aplausos. Hola familia Atipical. La carta que les escribí este jueves va dirigida a Alicia en el País de las Maravillas. Y como cada jueves les recuerdo, háganme el favor de viralizar este video entre sus amigos y sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Alicia en el País de las Maravillas y entre paréntesis bienvenida a México. Estimada Alicia, te platico un trauma infantil que tuve. Odié tu cuento, odié tu película y odié a Walt Disney. Todo porque nunca entendí tu historia. Yo era muy pequeño. Un pachequismo que estoy seguro que Dalí envidió a su autor Lewis Carroll porque él no lo escribió. En fin, querida Alicia, son traumas que se te quedan toda la vida y que no puedes olvidar. Pero eso no es todo. También odié a Pinocho. Ese maldito muñeco me traumó con la ballena, con Gepeto, etcétera, etcétera, etcétera. Fue horrible. Y con todo este prólogo, ¿qué crees que me pasó hoy? Me puse a buscar un tema para mi carta semanal y sin la necesidad de echarme un chubi, comencé a viajar. Me imaginé un cuento de Pinocho que se encuentra a Alicia. Me dije, Carlitos, es una gran idiota. ¿Te imaginas a Andrés como Pinocho y a la Sheinbaum como Alicia? ¡Guau! ¡Qué súper tema! Y eme aquí construyendo esta gran idea. Los invito. Imaginemos, seis de la tarde, un martes cualquiera. Pinocho, sentado en su escritorio, platicando con Gepeto, su director de comunicación social, y con Conejo, la que dice mentiras todos los miércoles. Entre los tres, empiezan a pensar el tema de la mañanera del miércoles. De repente, Pinocho dice, yo tengo varios temas. Ante esa sorpresa, Gepeto y Coneja preguntan, ¿cuál es? Pinocho, con esa seguridad, les dice, según el reporte de Indonesia y Kabul, ya somos el país más seguro del mundo. Coneja y Gepeto aplauden a rabiar. Pinocho continúa, y también, según el último reporte de salud en Albania, ya tenemos el primer lugar en sistema de salud. De hecho, ya le ganamos a Dinamarca. Y, también, según el último reporte de Kenia y Nigeria, somos el país número uno en desarrollo de empleos. Ya le ganamos a China y a los Estados Unidos. ¿Sigo? Pregunta Pinocho. Por supuesto, puras buenas noticias. Y, de repente, Coneja dice, según el último reporte de Eslovaquia y Montenegro, México es el mejor país alimentado del mundo. ¿Seguimos? Ahora pregunta Gepeto. Y Pinocho, con esa sonrisa tan agradable, le contesta, no, ya no, luego nos quedamos sin tema. Coneja no lo puede evitar. Y, con esa sonrisa y calidez, abraza a Pinocho y le dice, Presidente Pinocho, estoy segura que todos nos van a creer. Y Pinocho, con esa enorme simpatía, le dice a sus colaboradores, por supuesto, Coneja, que nos van a creer. ¿No ves que nuestros seguidores son una bola de pendejos? Los tres sonrían. Y tengo una postdata. Alicia no estuvo en el cuento porque está de gira haciendo una campaña, pero no campaña, y que parece no le está yendo bien. Amigos, es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Muy buen día. Gracias. 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 Gracias.